y hoy vamos por un rato más al juego legacy, recordad que he estado haciendo descubriendo secretos y coleccionables en privado, llevo ya seguramente media hora jugando he recogido algunos animales fantásticos y ahora vamos a vender los animales y eso y tenemos que empezar a hacer cositas, hacer misiones y todo el rollo, no haré mucho tampoco creo que voy a estar una horita ya que llevo ya media hora aquí pues batallando un poco con las cosas y no voy a estar mucho rato porque tampoco quiero hacer un vídeo muy largo porque luego no lo veo casi nadie, aunque hoy es un día que supuestamente hay gente que ve mucho youtube y tal y seguramente tendréis vídeo mañana, lo subiré mañana domingo sobre las 12 del mediodía que es cuando más peta esto, a ver si se nota que mis suscriptores están ahí o no o espero que por lo menos que les llegue mínimo y ya lo he dejado claro en la descripción que solo voy a hacer vídeos los sábados y los domingos porque es el único las únicas horas donde la gente ve vídeos ¿vale? por lo menos para mí, en mi caso entonces pues a ver si me voy a ver vale entonces pues es lo que hay, voy a estar mucho menos tiempo, supongo que algún vídeo si hace falta hacerlo, lo haré, pero subiré solo vídeos ese día, ¿vale? no habrá vídeos otros días vale, ¿por qué tendré que hacerlo así? pues porque supuestamente durante la semana mi canal está muerto básicamente, o sea no hay nada, no hay... visitas de nadie, ¿vale? así que es tontería hacer vídeos días que no los ve nadie y como no los ve nadie les llega la notificación y no hay nadie y entonces no ven mis vídeos ¿vale? entonces ¿qué pasa? si lo hago hoy le saldrá la notificación a esa persona que haya visto antes un vídeo mío por casualidad aunque sea y le saldrá la notificación, si yo lo hago un lunes a las 9 de la mañana o a las 6 de la mañana no va a verlo nadie entonces eso tengo que tenerlo en cuenta y a mí le saldrá las estadísticas y os puedo contar, os puedo hacer un vídeo de las estadísticas y contar las cosas si veo que apoyo por lo menos 100 visitas, 100 visitillas en alguno de los vídeos pero no 100 visitillas porque yo haga un tipo de campaña tal, sino 100 visitillas naturales que salgan de la gente, de ver el vídeo, si no pues nada así os revelaría un poco que público tengo, si masculino o femenino ya les adelanto que es principalmente masculino por paliza además, pero hay también un pequeño 16, 17% o por ahí entre 10 y 20 que es femenino ¿vale? no sé por qué no sé por qué tengo tan poco pero bueno los youtubers ya te digo que suelen tener los mejores suelen tener un público masculino mayoritariamente ¿vale? porque la mujer es el tema de por el tema de son tienden más a ser feministas ¿vale? las mujeres tienden más a ver contenidos feministas y o música ¿vale? y no contenidos que le están diciendo que son malas son unas hijas puta y que tal entonces pues claro tampoco hijas puta pero quiero decir no 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 en cierto contenido o sea de derechas ¿vale? no hay tanto porcentaje femenino lo hay como en todos los canales pero no es un contenido que vea necesariamente las mujeres las que sí que saben las que sí que son conscientes de la situación sí que ven este tipo de contenido por ahí muy a ver dentro de lo que cabe en comparación es muy pequeño el porcentaje de mujeres que entienden lo que entienden digamos la psique masculina y entienden los problemas que tiene este género ¿vale? son muy pocas las mujeres voy a seguir recogiendo ya podemos hacer una cosa voy a hacer algún tipo de antes de ir al castillo que si no me voy a aburrir quiero hacer cosas de estas pruebas de meridión vamos allá voy a hacer la escobita para llegar y también las mujeres suelen tender más a caer en las trampas de de la izquierda ¿no? del tema de de los selle todo esto todo el vocabulario el vocabulario este infantil que han metido a la gente en la cabeza algunos no todos por suerte no todos nos lo han metido a mi me lo intentaron meter y estuvieron a punto si no fuera porque me ocurrió una cosa y entonces me di cuenta de de lo que había y obviamente me quitaron me quitaron las tonterías rápidamente tiene suerte de tener encantamientos de de con fin muy fuerte anda el ángel de la guarda que asesina uno de los tíos mueve confin oye no Se supone que puede abrir las jaulas, ¿no? O algo, no sé. A mí me suena a ver venir que no había nadie, tío. Y ahora está lleno. Está petadísimo. Estaba, estaba, bueno, había tres, tampoco estaba petadísimo. Pero hombre, yo lo sé. Es que no había, aquí, bueno, si no recuerdo mal, igual no es el sitio, ¿vale? Pero bueno, he bajado para combatir. Porque antes me había soltado ahí. Es aquí. No. Mi madre solía hablarme de momentos como estos. Ahora que me toca vivirlos a mí, parecen muy diferentes. Oído, oído. ¡Bien, bien! ¡Confí! ¡No, no, no! Nada. ¡Ah! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡Qué has hecho! ¡De puta! ¡Ah! ¡Aloj, mora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 imos. Gracias. 们jclep1. Y si terminamos esto. Bien. Y termina esto. Ya tengo una cosa real. Terminamos directo y nos vemos el próximo día. Bueno, el próximo día. Mañana ya el próximo día. Ahí puedo conseguir la de la mandrágora. Bueno, la de la mandrágora no, perdón. Lo otro quería. A ver. Vamos a vender cosas. Tendro tenebroso. Es sublime. No es necesario. Voy a vender este. Tengo el otro gorro. Este. los anteojos dragontinos son ni más ni menos que extraordinarios no vendería eso es que ahora mismo solo tengo objetos buenos de uno no los vendo porque no tengo otra cosa y ahora voy a ver espérate un momento vamos a ver las especies que pide el profesor las misiones voy a marcar un momento una de invisibilidad y un trono sobre baja contra mal esto es más complicado que puedo hacer por ti a ver un trono de brebaje una opción de invisibilidad opción de invisibilidad de invisibilidad voy a comprar un trono de brebaje pero ya no voy a comprar los demás tengo para vale, a ver espero volver a verte tengo para invisibilidad a ver a ver no está vale, ya está tenemos una cosa quedaría el trono de brebaje contra varios enemigos solo tengo uno supongo que necesitaría varios vale a ver vamos a volver a la que se no está donde tenemos una parte a ver profesora Garlick no no fíjate fíjate los niveles que pide atrasadísimo hechicería de invocación hechicería de invocación hechicería de invocación hechicería de invocación una condora aquí haremos este y haremos hechicería de invocación pero ahora antes quiero hacer el siguiente porque había empezado ahora con a del aire o a cruz creo que sí el trono de nuestro nombre vamos a ver haremos para hu no 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 pero yo iba por te 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 y otra cosa la voy a vestir muy bien pero lo he hecho ahora pongo esto en la caja y el atuendo de Belendo esto hay que identificarlo no entiendo por qué el traje de viajero está claro y el gorro está mejorado y si le he puesto el otro en la caja 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 Me alegro saberlo también, señor Esporte. Sirona Sirona me pidió que viniera a ver... ¿Qué es esto? ¡Oh, qué querida Sirona! Es una auténtica joya, desde que la conozco. Pensó que necesitaría ayuda para reunir ingredientes en su posición hervonalizable. Y tiene razón, ¿no? Mi querido Alta, solía coger ovos para mí. Creo que puede tener ya la solución, directamente. Efectivamente, eso es lo que iba a decir, tengo algunos. A los vendedores ambulantes les encantará poder reponer existencias de poción hervovitalizante. Sirona mencionó que el señor Esporte le llevaba una caja de cartas cuando enfermó. En efecto, casi me olvidaba. Le encontré justo antes de morir a Aidan. Él esperaba poder regresarla con Sirona y un par de cervezas de mantequilla. Esos dos eran como dos boat trackers en una rama. Aidan enfermó mientras buscaba a Orklums camino de ir a verla. Logró volver a casa, pero me temo que se le cayó la caja en la cueva. La cueva está en las colinas al sudoeste de la aldea. Ahí puedes encontrar Orklums y la caja de cartas. Gracias, señora Esporte. Gracias. Estaré aquí si consigues coger esos Orklums. Los vendedores a los que ayudo y yo te lo agradeceríamos mucho. Gracias. Gracias. Esta será la cueva que mencionó la señora Sprottel. Pero aún tengo que ir a buscar la caja de cartas de Sirona. Es mejor dar una vuelta para buscar los Orklums y la caja de cartas. ¡Confrido! Esos eran todos los Orklums. La señora Sprottel estará contenta. 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 ¿No te gusta hacer eso? No te gusta hacer eso. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de las cartas parecen de mis compañeros de escuela. Una carta menciona un entrenamiento de Quidditch. ¿Es que jugabas? ¡Claro! Fui buscadora de Ravenclaw tres años. Por las barbas de Merlin. Adoro el Quidditch. No hay nada como atrapar el smidge dorado cuando tu equipo pierde por 140 puntos. Nunca perdonaré al profesor Black por cancelarlo este año. Hecho de menos animar a Ravenclaw. Vi una carta de una tal Mirabel. ¿Es la profesora Carlic? La misma. Sigue siendo de mis mejores amigas. Sé que no le molestará que hayas visto la carta. Las dos tenemos ideas similares. Sobre todo con respecto a los jóvenes, creemos que la experiencia es un maestro muy valioso. Por tomar una frase de Mirabel, es maravilloso ver a alguien florecer, sobre todo a alguien que dudabas que lo hiciera. Di una carta tuya para la señora Sprottel. Parece que lo pasabais muy bien juntas. Así es. Me enseñó mucho durante mis veranos con ella y Aidan. Soy la primera en admitir que no siempre es fácil entender a los adolescentes. Y no todos fueron tan amables conmigo como los Sprottel. Pero su bondad y la de tantos buenos amigos me ayudó a... bueno, a superar tiempos difíciles, por decirlo suavemente. Me alegro de haber ayudado. La señora Sprottel te envía recuerdos. No sé qué hubiera hecho sin ella y Aidan. Gracias otra vez por echarle una mano. Y por devolverme esta caja de cartas, está bien rememorar buenos momentos. Imagino que tendrás tus razones, pero allanar la casa de Alfred Lowly no fue una idea muy brillante y brillante. Los parroquianos no paran de ajar dentro de la integración de energía. Bueno, pues amigos, vamos a empezar a ver. Recordad que yo he llevado jugando ya solamente media hora o una hora, no sé. El rato que he llevado jugando, si querés. Por hoy es suficiente. Creía que llegaríamos a la hora, pero no. ¿Cuántas horas llevo ya? 25. 26 horas. O sea, llevo, claro, llevo a una hora y pico ya. Fíjate que estaba 24 horas antes y está 26 horas. Llevaré una hora y media o por ahí. Hoy 45, porque ya llevaría 20 minutos de la hora 24. Bueno, estoy contento, llevo 26 horas. Bueno, pues nos vemos en principio así no esta noche. Quizás esta noche me dé por favor otra partidita. Mañana, ¿vale? Hasta pronto.